y hola a todos y si vamos a reaccionar un vídeo que me interesa que me vuelve lo que me acalora porque es algo que a mí me gusta y que hay otra cosa que sigo a todos le encantas que porque vamos a estar reaccionando a un vídeo que se llama probando comida callejera plaza de armas la ruta del metro parte 3 que siempre estamos haciendo en vivo en twitch todos los días las 22 horas en vivo este envío links en la descripción y en los comentarios junto a la descripción va a estar el link de este vídeo que es de jose ignacio lucero tú hacen tú casi se suscriben por favor y vayan a ver el vídeo tienen que vienen de parte deseo así sin tanta gracia vamos a hacer la reacción que es lo que importa que comida y callejera me encanta así es hola chiquillos bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos acá en la ruta del metro parte número 3 porque ahora estamos plaza armas es en santiago no en plaza de armas estamos haciendo todo para poder grabar la verdad casi que es difícil porque anda mucha gente y también es una zona en la que suelen andar mucha gente como que quiere ahí a riñarse de lo ajeno pero chiquillos estamos en plaza de armas y que si bien en la ruta del metro vamos a buscar locales tengo un hambre yo con aquí grabar está acuático jajaja vamos vamos a buscar un poquito comida del metro pam 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 uu a ver que es eso motés no eso no es moto no que era eso quiero saber qué es eso qué es eso primera compra realizada qué es eso nuestra jalea tiene también flan es de tres sabores ay pues por qué, si me pasa lo mismo qué, cómo que hay de tres sabores weón, flan, jalea qué ya es como flan jalea, flan y ahora tenemos lo que le voy a decir una riga, leche condensada qué ese postre weón acá es tipo todo o flan o jalea, no, flan y jalea jajaja ay dios qué weón vamos a hacer la prueba de fuego que es probar, veamos cómo se nota no me gusta la mezcla de los sabores igual weón, no sé, lo tenía que probar, debe ser rico pero pero la mezcla de sabores rara cero calorías ya, llegó la hora de probar este babaruá que me dijeron por aquí che, igual quiero ya, si, ese weón indeciso es que se ve rico ya, jaja que yo quiero esto es flan flan como de frutilla se ve medio denso se ve medio denso no sé, es tan flan como los flanes está bueno está bueno está bueno cuando está le dio el medio toque que rico recordar que esto salía una luca considero que está super bueno sabor barato una luca como que no sé como que está como cualquier gelatina ahí miren cómo se mueve que yo quiero mucho se mancha vamos a probar la jalea la cagada miren cómo sale upa upa la jalea igual esto es como común de que esté bueno en todo caso es verdad weón nunca en mi vida acá se le decimos gelatina nunca me había comido una jalea fea ¿aún es comer una jalea fea weón? tipo no, no, no no existe weón tipo creo que es lo que más fácil no, nunca me había comido es una jalea fea oye, está muy buena incluso le iría a comprar otra para el camarógrafo porque como que en esto no hay riesgo como que sí o sí está buena ya compadre ahora el amarillo no, no todo podía ser tan bueno ¿qué es el amarillo? el amarillo está como duro está como apelmazado como que está viejo duro no es como blan blandito que se deshace mira ¿cómo te explico como que está duro? está como ahí denso ajá pero ¿qué sabor tiene? no, tiene buen sabor ya solo que la textura está muy dura así como cuando sacáis de los tres el amarillo se siente duro en nota del uno al diez le daría un le daría un nueve en verdad con leche condensada ah nueve pensé que iba a decir un cuatro chido por nota está bueno está bueno me encanta está bueno qué bagoso chido y vamos a ir a probar otra comida que dijera acá que acá está el palacio gastronómico así lo vamos a ir a conocer está bueno acabo de comprar una mazamorra y arroz con leche no me pregunte qué es la mazamorra pero me dijeron que había líquida mazamorra que también en gelatina pero acá está tenemos mazamorra no, 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 no no sé no te niegue con arroz con leche este líquido raro arroz con leche si aquí se come no sé qué es y la mazamorra mazamorra vamos a probarle en un lugar más tranquilo pero esto está súper nuevo esto sí que no lo voy a ir a otro lado me salió mil pesos esperemos que esté bueno vamos a ir a probarlo ya muchachos así decía mi profe tenemos la mazamorra y tenemos una cuchara yo no comería no sé qué es pero cómo perfecto como les dije en plaza de arma es difícil preguntar hablar me está causando mucha curiosidad de que estoy viendo que ya van dos cosas que son de tres sabor que suelen ser las cosas de varios sabores tipo como combinaciones así tipo aquí es como por ejemplo flan un pote de fran tipo jalea un pote de jalea mazamorra no sé qué pero supongo que es un un vaso el mazamor la mazamorra es maíz molido con un abuelo se cuela para oírlo mira no comien mi vida porque hay mucha gente y está de complicar la cosa pero me dijo que la mazamorra si no me equivoco debería ser esto que está acá y también está el líquido y más sólido como pueden ver esta está más sólida y ella me mostró que había una en una botella no sé qué es pero si lo aclaran en los comentarios aún mejor lo que sí vamos a probarlo se supone que arroz con leche salía una luka la presentación está bacán y viene potente nada que decir el aroma está muy bueno ah mirá esto parece mermelada mal a ver muy dulce no no sé loco es que como no sé el sabor que debería tener no sé si está bueno o malo primera impresión no me gustó ay que me cayó en este cabrón por favor suscríbanse a José Ignacio Lucero la sinceridad la película no me gustó ay se cae de risa no tiene azúcar no sé es que igual se ve como y se ve raro capaz sí no 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 es horrible la cara de anjo ahora nada como que está raro es como sabora chuño llegó esta cosa que te hacían como para el dolor de guata no sé si cuando chico o cuando grande pero ese como saborcito y de verdad no tiene sabor a nada y como que la textura es picosa entonces como que nos llama mucho a una vez a ustedes comieron esto como para debatir tipo está bueno les gusta como tiene que ser dulce atención estamos corriendo todo hacia el lado no se ve muy rico si no se ve muy rico la vista vamos a probar esto que se ve oh difícil está re duro muy difícil de sacar ya esto café no tengo idea que es no sé si es la mazamorra o no es la mazamorra es como arroz con leche pegoteado pero ni siquiera ustedes saben que igual soy bueno para decir que están buenas las cosas porque de verdad que las encuentro buenas pero esto para nada no loco ni siquiera voy a seguir probando el chuño esta cosa mora rosa no me gustó la textura esto café tampoco tiene muy buen sabor y me queda que probar el arroz con leche que espero esté bueno para salvar un poquito esto vamos a probar vamos llegando aquí el arroz con leche algo salió ahí de arroz con leche vamos a probar no loco no era por ahí para nada pero para nada de verdad no tiene sabor como a nada está muy condensado no es sabor arroz con leche que uno espera no me gustó no no me gustó chiquillo del 1 al 10 le voy a dar un le voy a dar un 3 la verdad siento que por mil pesos como que no disfruta ningún sabor porque no tiene sabor esto está muy raro no me desilusionó vamos al siguiente pero al menos segunda comida metro plaza de armas no está buena che plaza de armas es como el lugar donde yo sigo a chile es como el lugar que supongo que pasaré es algo como muy común ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso que está re potente? uuuu no me estoy cagando de hambre yo no quiero eso che no acá no se ven eso en las calles boludo ay me golpeé se rompió la mano yo estaba así loco tengo hambre yo cuando era pequeño mi abuelo decía que yo me ponía en la puerta en la reja en la parte de la reja y agarraba así y gritaba tengo hambre así que cosas de cego lechuga y venía esos verdes que van ahí adelante son carabineros de chile los pagos como le dicen y de hecho la tía que me lo estaba vendiendo tuvo que salir corriendo y me tenía que dar el puerto porque venían entonces se supone que no se puede porque es comida callejera comercio callejero ah es verdad no se puede entonces lo de la comida callejera no se puede la cosa es que aquí tenemos nuestro plato da lo mismo la justicia es la cara con la que te lo hice encima y es infunable che es verdad creo que no se podía pero se la hacen igual así que estamos ilegales pero chiquillos acá está vamos a probar que tal pues me salió dos mil claro que ya en este video pues se usan nuestra contra ya que es humor y patrovia pero pechuguita y papita las papitas vamos a probar aquí rápido es que las papas es difícil que queden mal están muy ricas tenía un poco de queso como que lo que más tengo en el plato es queso así que tengo queso está para regalar papa un día ahora la lechuga así como que la tía me dice quiero lechuga y yo como que le entendí que caso quería pechuga y yo obvio tía quiero pechuga y la cosa es que metió así la tenaza en una bolsa y sacó lechuga y miren aquí está la lechuga con ketchup esto es nuevo esto es nuevo se ve bien la vallita si creo que si yo lo comería mucho compadre la lechuga está casi igual a la que una bismac siéndote sincero es el mismo tono de la lechuga una bismac súper fresquita estoy cagado de hambre eh púyos me llegan a decir como son hey no les gustó emmm cara rarísima está mega dura a ver el sabor está ahí tirado para bien en cuanto a en cuanto a sabor está buena si en verdad no se puede pedir más estamos en la calle me repiero pero en cuanto a la consistencia está como muy muy dura excesivamente dura ¿Por cuánto? Por 2.500 pesos ¿Y cuánto vale un completo? Va, igual los completos de Chile son gigantes No sé qué prefiero Me parece que voy por el completo Necesito que nos falle, por lo que hemos visto Unos completos así gigantes La evidencia nunca falla Eh, Alexander, saludo, weón ¿Cómo estáis? Como te talca A este plato le voy a dar de nota Del 1 al 10 le voy a dar un 9 Ah, un 9, un montón Es como muy rehuscado Porque en verdad por el precio y por el sabor Está terriblemente bueno, de verdad Esa Le voy a dar un 10, pero le voy a dar un 9 solamente por el pollo Vamos con la siguiente Un completito Ah, no Ah, ha roto como ese tipo de cosas Como de vasos así, ¿verdad? Tenemos juguito de naranja zanahoria Me llevé este porque había enzahoria Uh, zanahoria nunca tomé Pero naranja zanahoria no es tan típico, ¿cierto? No O sea, espero no estar tan loco No sé si me gusta Me iban a dar bombillas No quise porque ¿Para qué vamos a seguir contaminando? Lo que sí les voy a decir es que Pero no soy de plástico Lucas, sería mil pesos Y que en ese lugar No es como del todo comercio callejero Porque como que Vi que decía Fossis Santiago Como que está Legalmente ahí Y de hecho Si se dan cuenta Estamos justamente Afuera de la salita Del metro Plaza de Armas Así que Se cumple la misión Vamos a probar Gracias, nunca tome jugo de zanahoria Oh, oh Está bueno Está muy bueno porque Yo vi que se va a sentir mucho la zanahoria Pero no, loco Se siente la naranja y la zanahoria En el mismo nivel Me lo tomaré al seco ¿Para qué te voy a decir la nota? Si está claro Que un 10 Y si es que le voy a dar bomba Uy, que le que bien Que me caíste, cabro Bueno, creo que sea mi amigo ¿Qué, hola? Tiene la cara de felicidad En el siguiente video Pero que te vaya súper Vale, gracias Cuídate mucho Eh, qué bacán, güey El amigo ahí No había visto En un video grande del otro lado Ahora nos ve aquí Buena onda el pana Así que Ahora vamos a seguir con nuestro juguito 10 de 10 Muy rico Chiquillo ¿Qué les puedo decir? Está delicioso Vamos ya por la última comida No sé qué va a aparecer por ahí Pero lo vamos a encontrar No sé, no tome nunca Quiero probar ahora Uh, ¿eso qué es? Ah, ¿cómo se llama? Aquí tenemos un anticucho Anticucho Que rico Vamos por ahí que ya les cuento No alejamos un poquito Estoy cagado de hambre Porque miren Son simplemente las 5 de la tarde Y ahora empezó a no llegar más gente De hecho esto no estaba cuando llegábamos Y va a empezar a llegar más Pero si a este video le va muy bien Podemos hacer una segunda parte Ahora De la parte Por favor De todos los lugares Yo obviamente entiendo que estamos en la calle Entonces no Uno no pide las normas de género ni nada Pero este anticucho Donde me lo vendieron Sí que de verdad que se pasaron Porque siento que las manos De verdad que les pasaba Pero por todo Por la plata Que por aquí Por el bolsillo Por el ají Por acá Y después un caballero Que estaba alante de video Le pidió un pedacito de pan A la señora Tome Así lo pescó Se lo pago Pero Yo no le pedí pan ni nada Ni ketchup ni nada Porque Porque como Bueno en caso de que esto Haya estado muy manoseado Esto en todo caso Está en la parrilla Así que se le deberían morir Si no Si crees Antícuta Ya lo como igual Que sea de paloma De perro De perro no Ahora Oh Me salió algo duro Y dije Oh está rico No Que estaba bueno Me salió algo duro Que el mismo sabor Que el hotel 18 Está bien complementado Que cerdo no Tiene harto oreganito Se siente la salsita Che me gusta Yo quiero Precio 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 Esto me costó 1500 pesos Yo pensé que me iba a costar Unas dos luces En verdad Porque igual se ve que Es harta carne Y yo dije Ah más caro Pero no Salía 1500 pesos Está bueno el precio Creo Ahí ustedes déjenme Y díganme Que onda El sabor de la carne Está bien bueno Está un poco dura Claramente no puedo pedir más Está un poco dura Pero no puedo pedir más Vamos a probar la cebolla Que siempre me gusta Ah viene con una bienesa encima Le voy a poner un 6 Porque el sabor está bastante bien Pero lo que Si Pasa es que Como le digo Eso de que Fuera tan insalubre Como que Me chico mucho Yo siempre lo tomo en consideración Y La capa de plata es un 9 Pero La señora ahí tocando todo La gana está un poquito dura Entonces Con este cerramos chiquillos Ruta del metro En plaza de armas Che excelente video Bueno eh Espero que le dejen su apoyo Estuvo difícil Gracias camarógrafo Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Tremendo video Bueno eh Un cago de risa Y si más con comida Buenardo Jajajaja